Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una terrible noticia que tienen festejando al comandante Borolas y a la oposición y es que de nueva cuenta los ministros de la suprema corte se encuentran en el ojo del huracán y es que le acaban de pegar un nuevo golpe al gobierno de la 4t y es que los ministros le dan revés a la ley federal de austeridad republicana invalidando la prohibición para que exfuncionarios públicos salten a las empresas privadas como sucedió con el comandante Borolas e Iberdrola noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar y es que esta discusión sucede antes de que en la suprema corte se discuta uno de los temas más importantes y fundamentales para el futuro de nuestro país la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel en el 2021 a la ley de industria eléctrica y que podría marcar un antes y un después en la discusión en la cámara de diputados de la reforma constitucional que fortalece a la comisión federal de electricidad obviamente hay muchos intereses fácticos que ya están presionando a los ministros de la suprema corte para que de nueva cuenta le den palo al gobierno de méxico y aquí te tenemos toda la información y es que tanto los estados unidos como los partidos pri pan y prd ya están haciendo de las suyas porque al final le dan la espalda al pueblo de méxico pero qué es lo que está pasando pues te invito a que te quedes aquí contigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información y es que familia de nueva cuenta a los ministros de la suprema corte de justicia de la nación le dan un golpe a la cuarta transformación y es que ahora invalidaron la prohibición para que ex funcionarios salten a las empresas privadas noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar el pleno de la suprema corte determinó que durante el proceso legislativo que dio origen a la ley federal de autoridad de austeridad republicana no se cometieron violaciones trascendentes que tuvieran por consecuencia su invalidez además el pleno resolvió que el congreso de la unión si tiene facultades implícitas para legislar en materia de austeridad a propuesta de la ministra norma piña se invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la ley de austeridad que establecía una restricción de 10 años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado regulado o respetado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público de acuerdo con la corte la medida publicada en el diario oficial de la federación el pasado 19 de noviembre del 2019 incide de manera desproporcionada innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo profesión comercio e industria reconocida por el artículo 5 constitucional pues impide a los exfuncionarios en esas circunstancias prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada las impugnaciones fueron promovidas por los senadores de oposición miguel ángel osorio chonk coordinador del pri dante delgado senador de movimiento ciudadano miguel ángel mancera del prd y emilio álvarez y casa independiente en el debate el ministro presidente arturos aldívar afirmó que el término de 10 años para que un ex servidor público pueda trabajar en iniciativa privada es innecesariamente largo no todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción por lo que es sobre inclusiva en la ministra norma piña afirmó que si viene la constitución federal prevé restricciones a la libertad de trabajo en casos similares la intensidad de éstas están estas restricciones previstas en la constitución no supera los tres años por lo que tanto es significativamente menor a lo previsto en la norma es inválida la disposición de la ley federal de austeridad republicana que prohíbe elaborar en el sector privado por 10 años después de ejercer el servicio público pues ahí está familia esto que se aprobó en la suprema corte de justicia que como ya vimos pues es un golpe un albazo a lo que estuvo exponiendo el presidente andrés manuel lópez obrador y que lamentablemente pues ha perjudicado a las y los mexicanos y es que ustedes no me dejarán mentir lo que hemos visto por parte de estos funcionarios de alto poder los super machuchones en sexenios anteriores pues es que luego luego de que termina sus funciones se van a trabajar a empresas que pues tienen que ver con el saqueo a la nación o que obviamente pues los secretarios tienen información privilegiada que utilizan de manera corrupta de manera y en este caso también hay que decirlo de manera facciosa pues en perjuicio de los mexicanos por ejemplo el comandante borolas que además de que se aprobaron contratos a iberdrola de que se estuvo promocionando que supuestamente la energía limpia y que esas empresas iban a traer la transformación y que era momento de que habrá abriéramos el mercado para beneficiar a los mexicanos pues fue completamente falso y ahí tenemos al comandante borolas pues trabajando o en en iberdrola también ejemplo claro el expresidente ernesto cedillo que terminando su trabajo pues se va a terminando su periodo como presidente se va a la banca privada imagínense ustedes después de haber realizado el fuga proa por eso familia es que el presidente decide impulsar la ley federal de austeridad republicana y poner este tope de 10 años para los machuchones a los exfuncionarios machuchones y que así pues se cuide el bienestar del pueblo de méxico pero escuchemos pues qué fue lo que se discutió y qué argumentos utilizaron los ministros para votar en contra de esta decisión tan importante y que pues es un duro golpe para la 4t veamos el vídeo está de trabajo industria por 10 años si se toma en consideración la duración de la restricción en esta etapa considero que es posible dilucidar un amplio catálogo de medidas que resultan menos restrictivas al derecho al trabajo y que pueden alcanzar el mismo fin el mismo fin que se propuso el legislador simplemente modulando la duración de la restricción por lo tanto concluyo el segundo párrafo del artículo 24 de la ley federal de austeridad republicana no pasa a la grada de necesidad en la metodología propuesta por el proyecto es cuanto ministro presidente gracias señor ministro ministro pérez allá gracias señor ministro presidente estando de acuerdo con el proyecto y sus conclusiones sobre la invalidez de los grupos jerárquicos de mando superior de acuerdo con lo que establezca la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria en relación con el manual de percepciones esto operará o debe operar a cualquier servidor público quien por razón de sus funciones tenga acceso a la información privilegiada y esto le genere una ventaja frente a otros trabajos esta circunstancia parecería limitada única y exclusivamente en función de un determinado grupo de servidores públicos sin considerar la totalidad lo cual me llevaría a mí a entender que hay aquí una diferencia de trato injustificada y está entonces creo que para cumplir con su función única y exclusivamente debiera limitarse a establecer la prohibición de todo servidor público que en función de sus actividades tenga conocimiento de ello y no circunscribirla ya no sólo a quienes la tienen sino a quienes además ocupan un cargo de mando superior creo que esto es una visión importante en tanto insisto la orientación que el propio proyecto envía y es correcta permitiría liberar este argumento único y exclusivamente con la temporalidad más creo que hay vicios adicionales como el que acabo de apuntar en donde no sólo se circunscribe en razón de la finalidad de orden público que le orienta a quien ocupe un cargo de mando superior o más sino a cualquiera que la tenga por todas estas razones creo que la norma es inconstitucional y debe declarar su inválida es por ambas circunstancias gracias señor ministro presidente señor ministro ministro luis maría aguilar gracias señor presidente muy brevemente yo estoy de acuerdo desde luego con los parámetros que señala el proyecto y la conclusión sin embargo yo creo que además esta cuestión es inconstitucional porque como lo dije hace un rato éste regula sanciones de responsabilidades administrativas que están ya en la ley general de responsabilidad de esta familia lo que se establece por parte de estos ministros ahora voy a poner lo que dice arturo salívar que pues es el presidente de la suprema corte y que obviamente pues también en varios temas impulsados por el presidente ha sido un aliado de la 4t escuchemos qué fue lo que dijo arturo saldívar y la grada que no se supere la de necesidad por dos motivos primero porque establece un plazo necesariamente largo comparación con otras medidas alternativas que podrían utilizarse y en segundo lugar porque la norma se dirige a un universo de sujetos que resulta desproporcionadamente amplio no todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción por lo tanto me parece que la norma es sobre inclusiva por estas razones yo votaré también por la invalidez de este precepto algún otro comentario ministro cardo pues a esta familia esto fue lo que dijo arturo salívar y como les digo pues esta noticia pone pues en riesgo esta ley tan importante la autoridad republicana que bueno que nomás fue algunos aspectos que pues se declaran inconstitucionales sin embargo creo que este artículo 24 pues era beneficioso porque en primera pues ya no permitía que hubiera este saqueo y uso de información privilegiada para beneficiar a empresas o en este caso también que las empresas pagaran favores dándoles empleo a estos funcionarios aquí tenemos el artículo 24 en cuestión de la ley federal de austeridad republicana y su segundo párrafo que fue el que pues ya se declara inconstitucional decía lo siguiente los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepción previsto en la ley federal del presupuesto y responsabilidad hacendaria del gobierno federal que por cualquier motivo se separe de su cargo no podrá ocupar puestos en empresas que hayan supervisado regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años esto es lo que se establece por parte de la ley federal de austeridad republicana y también hay que ser claros es esto que dicen de que no se les permite trabajar a los ex funcionarios pues es completamente falso tiene que se tienen que poner también obviamente en este caso pues candados para que no se vayan por ejemplo un comandante borolas o un ejemplo de yo soy secretario de energía y me voy a trabajar a iberdrola me voy a trabajar o cual a cualquier otra empresa que tiene que ver con el sector energético pues es ahí lo que pues estaba buscando esta ley pero pues lamentablemente esté al vaso por parte de los ministros de la suprema corte lo que sí empieza a generar presión y genera pues muchísimo escándalo y más porque es un tema tan importante para el desarrollo de nuestro país pues es la discusión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas impulsadas por el presidente andrés manuel en el 2021 a la ley de industria eléctrica y es que el este 5 de abril la suprema corte votará el proyecto de la ministra loretta ortiz half que busca declarar válida la reforma de la ley de industria eléctrica está esta este esta propuesta de la ministra ha generado gran expectación de hecho yo le pregunté al presidente andrés manuel sobre ese tema en la mañanera y es que están utilizando pues estas presiones los opositores y también los partidos como el pri el pan y el prd para que la reforma constitucional que está a punto de discutirse en la cámara de diputados y que es impulsada por la 4t no vea la luz hoy alito moreno pues a conocer que el pri votará en contra de la reforma impulsada por el presidente y que la alianza va por méxico pues estará presentando su reforma sin lugar a dudas pues esto dará mucho de que hablar la discusión se irá para largo pero algo es claro hoy más que nunca se debe de buscar el bien de méxico y esperemos que los ministros no caigan en las presiones de estos personajes y vean por el bienestar del pueblo pero al final tú qué opinas déjame lo que abajito en los comentarios yo soy pepe ramírez y nos vemos hasta la próxima